Música 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 ¡Adiós! 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 ¡Si hoy me ha ido, se engaña! ¡Adiós! 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 ¡Ya me fue a volver de allá a ella la vi bombe florey en el campo me voy con ella ¡Adiós! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Bien! ¡Mu es que me hay que buscar! ¡Que de poco, poco, un pollo ¡Baja de ti! ¡Que estás sin libertad! ¡Ale, ale! ¡Yetá! ¡Ay, ale! ¡Ay, ale! ¡Ay, ale! ¡Ay, ale! ¡Ca leo! Es de remolinar Montey, es de remolinar Montey, es de remolinar Tu corazón dormido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores Y eres bonita, oh bonita Fue la reina, fue la reina de la muerte La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores La tuya son amarilla, la pia ve con colores ¡Oh, lindon un cuello! ¡Ay, nidúana! ¡Ah, tan hermosa! ¡Lindon un cuello! ¡Ay, nidúana! ¡Ah, tan hermosa! ¡Ya era guapa y morena! ¡Ya era ella mancada! ¡Y ahora quién tal lo va, vale! ¡Para casarme! ¡Y de la licencia de Roma! ¡Ay, la tengo en plenita! ¡Y a esta cifilla me quiero! ¡Ay, de esta cifilla! ¡Más, más, más! ¡Ay, la tengo en plenita! ¡Ay, mi papita! ¡Ay, mi papita! ¡Ay, la mamita! ¡Ay, la mamita! ¡Le cojo lo voy a... De Coriado, que te lo vayas, te lo vayas De la enroba, chumbar y de la enroba De la enroba, chumbar y de la enroba Ya que te lo vayas, te lo vayas Mi amor, dime tú que tienes, dime qué te pasa La vida me rosa, dime tú que tienes, dime qué te pasa Que estás tan llorosa, que estás tan llorosa La vida me rosa, dime lo que te amas Dime qué te has pasado, dime tú que tienes La vida me rosa Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Vamos, niños, vamos, que te voy a cumprir, que te voy a cumprir. Vamos, niños, vamos, que te voy a cumprir. Vamos, niños, vamos. Vamos, niños, vamos, que te voy a cumprir. Vamos, vamos, vamos. Vamos, niños, vamos, que te voy a cumprir. Vamos, niños, vamos, que te voy a cumprir. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡B merger! ¡Aplausos! 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 Ay... 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 Yo vi que te quito un cari Te amo ¿Dónde estás? Yo vi que es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 En... Tu cara bonita, tu cara bonita, tu pelo precioso, tu cuerpo perfecto, tu corazón rojo. Y yo se esperaba No se sentó bastante Mantenho poder tan blau Y yo no tengo un brazo Mantenho poder tan blau 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 Gracias.